La información nos lleva ahora a Chubut. Nuevos incidentes se produjeron ayer en la provincia cuando cientos de manifestantes se enfrentaron a la policía en rechazo a la aprobación de la ley de zonificación que autoriza la exploración minera. Los desmanes incluyeron la quema de un sector de la Casa de Gobierno Provincial y otros 15 edificios públicos. Hubo 7 detenidos y 30 personas heridas con balas de goma que fueron derivadas al hospital de Rawson. Los primeros disturbios se habían producido el miércoles a la noche luego de que la legislatura provincial aprobara la iniciativa. Pero ayer, lejos de mejorar la situación, volvió a descontrolarse luego de que el gobernador Mariano Arcioni promulgara la ley en horas de la tarde. La celeridad enardeció a los manifestantes. La represión policial incluyó disparos desde camionetas de infantería a vecinos que participaban de las protestas y el ingreso a comercios donde la gente intentaba refugiarse. Los vecinos reclaman la zonificación de la actividad minera que busca explotar plata y plomo y piden que se vete esta nueva ley y que no se contamine la región con productos altamente tóxicos. Y para seguir hablando del tema, ya estamos en comunicación telefónica y ya es una situación que realmente se ha desmadrado en el sentido de que, bueno, el gobierno no ha puesto paños fríos a toda esta situación de extrema tensión, ¿no? Que nosotros prevíamos desde las asambleas y los movimientos que venimos hace años trabajando la cuestión del agua. Habíamos convocado bajo el lema Paz y Agua porque veíamos que esta situación era muy difícil, ¿no? Porque ellos saben perfectamente que no hay ninguna licencia social no solo social, sino académica, científica donde todo el arco político-social se ha expresado en contra de este proyecto enmarcado en escándalos terribles. No nos olvidemos que cuando lo presentan sale una diputada y dice acá pagaron 10 millones de pesos en Coimán sale el diputado López de Cambiemos pidiendo 100 lucas por hacer lobby por la minería que tenemos que entender que ayer debió haber cobrado porque hizo el mayor lobby levantando la mano sin ningún empacho por este proyecto de ley con denuncias de falsedad ideológica donde se dice que usaron un sello del CONICET con un estudio tratando de justificar este proyecto de ley hay una denuncia por falsedad ideológica digo, cuando uno mira toda esta película y al final terminan metiendo una sesión inventada sobre el momento una sesión que no existía la inventan en el momento meten en el orden del día a último minuto el proyecto de zonificación toda a espaldas de la comunidad hay que entender todo esto lo que ha pasado en Chubut para ver cómo culmina toda esta situación que nosotros la veíamos difícil y ya había miles de personas en toda la provincia manifestándose exactamente, Pablo, ni bien comenzamos esta conversación vos decías, el gobierno provincial no ha puesto paños fríos a esta situación ¿qué están esperando? ¿qué gestos están esperando del gobierno provincial del gobierno de Chubut ante esta situación? yo creo que el único camino que hay ahora es la derogación de esta ley y si la quiere debatir el tema más transversal más debatido por la comunidad de Chubut merece un debate democrático amplio transparente todo lo contrario a lo que ha ocurrido que es lo que están pidiendo todos los sectores no se puede hacer sacárselo de la manga y ocultas con autoritarismo con represión porque hay que ver que la primera noche para entender lo que pasó ayer hay que ver lo que pasó la primera noche yo no me podía creer hasta las dos de la mañana podíamos ver motos y camionetas disparándole a cualquier persona que pase por la calle metiéndose en locales comerciales una violencia desatada que realmente fue terrible entonces ayer había mucha bronca mucha bronca porque lo había pasado en los barrios de la capital provincial Pablo, consultarte habíamos dialogado también con distintos sectores que rechazan justamente la ley aprobada señalaban que no correspondían a esos sectores o no militaban en esos sectores las personas que habían protagonizado los incidentes más fuertes arrojando las bombas incendiaras a la casa de gobierno consultarte a vos si tenés esa misma postura y también esto de lo que se ha hablado que este proyecto que fue aprobado que ya es ley que ya fue promulgado no promueve la utilización del cianuro pero sí el de otro químico ¿por qué ustedes están en contra también de esta posición y de este otro químico que se utilizaría para la explotación metalífera minera allí en la provincia? Bueno, lo primero que preguntar sí, efectivamente no estaban ahí las asambleas ni los movimientos que vienen hace años pero esto ya tomó una dimensión que lo excede completamente a quienes vienen hace años debatiendo este tema lo ha tomado todo el pueblo y ya te digo ayer había bronca en los barrios porque la reflexión que había habido no sabemos exactamente bien qué pasó ahí pero de ninguna manera nosotros y las asambleas es la práctica que tienen de 20 años nosotros convocamos con el lema paz y agua para que tengamos una idea cómo veíamos que esto podía venir ¿no? y respecto al proyecto de ley claro acá se habla de no usar el cianuro pero el rechazo es una minería química ¿no? de gran escala por eso se habla de mega minería que busca traer unos minerales que están muy poquito concentrados en la roca y que la única manera que puede hacerlo es volando los territorios utilizando una gran cantidad de agua hablamos de proyectos que utilizan más de mil litros por segundo como es el caso de la lumbrera en Catamarca que lo mezcla con químicos tóxicos y este proyecto es un saco a medida para American Silver la transnacional canadiense que dice que va a usar santatos ahora el santato ha hecho un daño terrible en Chile en el norte de Chile en el río Loa lo ha destruido por escapes de este elemento químico se trata de la discusión de una minería química el cianuro es para el oro bueno el santato lo quieren usar en esto ahora te tengo que decir que no todos están tristes con la situación porque la minera Panamérica en Chile ayer ganó 347 millones de dólares en un solo día por la suba de las acciones de este proyecto que ha sido presionado por la propia minera y que se lo han construido como un saco a medida para esta empresa Pablo decías hace minutos que este viernes va a haber nuevas manifestaciones en contra de este proyecto que fue aprobado en las últimas horas de que manera se van a estar manifestando solo en Treleu o se extiende a toda la provincia es que fue en toda la provincia ayer por ejemplo tuviste una marcha en Comodoro que es una ciudad extractivista que uno diría bueno ahí deben estar a favor claro fue una manifestación histórica ayer en Comodoro en Puerto Madri en la noche hubo represión en Treleu esto está tomando un cariz y hoy a las 3 de la tarde se está convocando al propio Rawson otra vez es decir esto ya se destapó de las manos y me parece que acá estamos ante una situación parecida a la que ocurrió te acordaste en Mendoza en 2019 porque es algo similar sí muy similar sí es verdad eso en el sentido de que la gente ha tomado la prohibición a la actividad se ha hecho carne en la comunidad hay mucha conciencia respecto a este tema y el día que se sancionó no había agua en Comodoro Rivadavia no había agua en la meseta no había agua en los pueblos en los pueblos de la cordillera el mismísimo día que se sancionó esta ley una provincia que ha perdido un lago el Colés Guapi que se lo ha llevado el extractivismo el cambio climático hay una discusión grande un río que nos da nombre y vida que tiene apenas 50 metros cúbicos por segundo para que ustedes tengan una idea el río negro lleva 1000 metros cúbicos por segundo así que hay una falta una crisis que los científicos del CONICER que se expresaron en contra dicen bueno los modelos de cambio climático dicen que en los próximos 10 años además el caudal va a bajar un 30 un 40% por eso dicen que tampoco hay una licencia ambiental para este proyecto de minero así que imagínate el debate que requiere esto y no lo hacen a ocultas de espaldas un gobierno muy deslegitimado te tengo que decir porque el gobierno Arcioni viene de crisis en crisis que sacó 9% de las elecciones y la verdad que no se puede hacer las cosas así esto requiere un debate democrático y el último que se resuelva bueno la vía más democrática que hay que es un plebiscito una consulta y que lo resuelva el pueblo de Chubut porque es el tema más transversal acá no importa si votaste kirchnerismo si votaste matrismo la gente no quiere que le toquen el agua y esto te lo puedo afirmar es así en la comunidad de Chubut Pablo te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica con la televisión pública seguimos minuto a minuto lo que ocurre allí en la provincia y bueno saludamos justamente a todos los científicos que durante estas semanas han comunicado con televisión pública los del CONICET los de la Universidad Nacional de la Patagonia a propósito de lo que fue finalmente la promulgación de la ley gracias 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 a ustedes un saludo muchas gracias